Un montón de caballos en el vestido y ya no son. Ya no sabes cuál es cuál. Yo sé que tengo, pero ¿qué tengo? ¿Qué viene este? Pero este no es con el que se acaba de ir el diablo. Sí. ¿Por qué así no había venido? No sé. Pero yo se lo he dado. No, no, pero si este es otro distinto. Es que ya te lo he dicho yo antes, que se te coge cariño. Sí, sí. Hasta los caballos me cogen cariño. Míralo, ahí es la puerta. Claro. En plan, pero yo... Pero yo... Bueno, pues se comerán la ropa del señor. Esa es. Te callo. Tengo que aprovechar a menos una cosa. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito spса. Pero yo soy del cobertor más layer. Dijo de posts a los Popes. Noitez Prophet, layer de деньги. Un segundito. Un segundito britán. Está importanceando sobre todo lo que me basketas, Pis logging a coser de los cobertores. Tengo que buscar todo lo ayudante del cobertor. Bueno, sinceramente, voy a tapar aquí. Tiene mucho tenerlo. 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 Tiene mucho pretending. Tiene mucho amor. Tiene mucho technology. La lluvia no le quitaré la mierda Claro, ya te lo he dicho yo La recta es la más Espérate que tiene la mierda en cristal Voy a tener que insipiar la de nuevo Ahora Al banco Lo recuerdo por si acaso Sí, sí, pero primero nunca Es verdad ¿Tú cómo ves a Mari Carmen? Pues veo a Mari Carmen de pie ¿Normal? Sí, bueno, a ver, dentro de su normalidad Supongo que está normal Porque yo la veo atrasando el tordo Ah, no, no, no Yo la veo normal Yo la veo atrasando el tordo Me vi volando Escúchame, yo te digo lo de siempre Te pasas por mi oficina Te miro un poco la vista Vale, vale Sí quiero que vean a entrar a esa ¿Dónde está el banco? No te voy a guiar A ver si lo encuentras A ver si lo encuentro Vale Me encanta porque se te nota que quieres Quieres jalopar Sí, sí, ¿eh? Es que como te conozco Estás por dentro En plan Solamente un poquito más rápido Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito z caiga Un poquitito ¡mamero! l No sé, ya, pero no se me voy a la carretera. ¡Amigazde! Voy a aprovechar y relleno la candeplora. ¿Que no tengo tan tiempo de grabación? Pues bebé, bebé. ¿Que esto que es? ¿Que esto que es? ¡Si es que no puede ser! Ay, tu mamá recordaba la del sheriff. Es que, aparte de médico, se conoce que hago voces. Claro, yo también. ¡Bandida! Bueno, no puedo esperar. Bueno, entonces. ¿Es mi truco para ahorrar? A ver, verme. Siempre verme el vacío vacío, el bolsillo vacío. Eh, te doy un consejito. Siempre lleva mínimo dólar y medio. No, no. Tipo, a ver. Llevo cinco dólares, pero... Ah, vale. Vérmelo así con... poquito. Ah, vale, 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 vale. Que así, digo, joder, estoy pobre. ¡Hola, señor! ¡Pero ya sé que tengo 110! Bueno, yo mejor no te digo lo que tengo en el banco. No, por favor, que si no me detengo. Y sí. He vivido la gente implore entera. Yo intento que no me guste. Pero es que... Escúchame, yo... De correr, lo llevo en la sangre. Ya, lo sé. Lo sé bien, lo sé bien. No te preocupes. Escúchame. Escúchame. Mucho ánimo. Tú puedes. Con esto y con más. Yo lo sé. Eres una luchadora. Hazme caso. Podrás. Bueno, por lo menos... Por lo menos tengo un buen jefe que me ha dicho que si me ponen una multa por correr... La ciudad, que él la paga. ¿Ah? Ah, bueno. Eso es bueno, te caerle bien. Pero tú a quién no le caes bien. ¡Hola, Rudolf! ¡Míralo! ¡Ah, no! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Especialmente la pata del tobillo! ¡Pero! ¿Pero a qué se le ocurre? ¡Pero a qué se le ocurre! ¡Ay, pobre Pito! ¡¿Cómo está ahora?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha salido por patas! ¡Eso sí! ¡Sí! 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 ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Mañana nada más despertar! ¡Oh! Y antes de dormir le voy a dar unos mimis. ¡Mada cosa! ¡Ay, pobre chico! ¡Ay, pobre chico! ¡Bueno! ¡Ay! ¿Qué podréis hacer? ¿Eh? ¡Ya weu! ¡Ya weu! ¡A ver! ¡Shh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué podríamos hacer? Mmm... Cazar muy visto. La verdad. Mmm... ¿Sabes lo que...? ¡Buah! Miramos... Miramos lo de los barcos en plan... Aventura total. Venga. Eh... ¿Dónde coño se mira eso? ¡Ok! ¡Ok! ¡Vale! ¡No pasa! ¡Te preocupes! Es que no me soltabas tú. Con lo cual he tenido que actuar. ¿Me entiendes? ¿No? No he persona. Sí, sí. Es que... Te iba a soltar y... Que... Me llegas a soltar... Y sería una... ¡Hay un médico en las... ¡Ah! ¿Qué? Supongo que los barcos serán en el puerto, ¿no? Mmm... ¿Dónde? Pues venga. Te digo para dónde es. Es... Enfrente de... De la comisaría. Un rato entrando. Un rato entrando. ¿Vale? Ya, 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 no. Sí. Te estoy viendo todo el rato con el... Impetu este de... De querer correr. Es que me gusta. Lo sé. Si yo soy el primero que le gusta papel. Sí, sí, sí. Si me para alguien delante no... Yo no pienso parar, ¿eh? No, la va a ver. El médico le pilla cerca. Buen día. Buenas. 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 Ya lo dije. Yo no pensaba parar. No, pero es que me ha encantado. Porque si, como. ¡Ya! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Chucky, o se apartan o se apartan. Hay que estar aquí, ¿no? Es loco. No, creo que estoy viendo quién es y ahí sí que no se puede ir a caballo. Sin empujar, nos podemos llevar bien los tres. Es lo que te estoy diciendo, en plan, ponga al caballo en el poste. Aquí hay una convención. Vale, vamos a ver. ¡Pero vaya cagaprisas! ¡Pero vaya cagaprisas! ¿Qué? ¡Joder! No tienen prisa ni nada. ¡Venga, vamos! Buen día, señor. Rusty. Háblame de él. ¡Qué paño, señor! Escúchame, vamos a la aventura. Escúchame, vamos a la aventura. ¿Nos compramos? ¿Nos compramos? Bueno, me compro, pero prácticamente sería tuyo también. Porque pasamos más tiempo juntos del que parece. ¡Un barco a motor! Vamos a por dinero que no tengo encima. Venga, anda, que sé que quieres correr. Una carrera al banco. ¡Mala esa! ¿Para dónde habías tirado? Que nada, hoy ya. ¡Qué jajaja! ¡Ya andamos! Es que me perdió. ¡Ay, la pobre! ¿Me he perdido? ¿Eres consciente que tenemos que volver al mismo sitio, no? Sí, sí, pero ahora sí me llamo Dani ¿No es como Danina? Es como no me estoy en mis balayos No, no sé, te entiendo eso y a mí también me gusta Es reconfortante esta compañía, y el caballo también está bien Ay, qué bonito Y al final me va a ser John... Me va a ser John Rocker Me va a poner nerviosa Con nervioso ya me ha puesto He pillado un poco más de dinero, porque me va a pillar también uno a... A Remo Hace brazo, ¿no? Obviamente Habrá que ejercitarse Me estoy... Me estoy... Perfecto Exactamente Eso y que siempre me han gustado las barcas a Remo Claro, son divertidas Es que ni con esas, es que ni con esas Que soy pati corta Hay tu pati largo Ah... Ah... Es mi culpa Culpa del mundo Soy pati corta Tengo... Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas que... Tú vas a... A remediar Puedo... Puedo... Puedo comprar... En plan... Si le preguntas a este hombre Puedo comprar cualquiera de los dos últimos El último me gusta más porque más chiquito Me doy cuenta de que creo que los... Sí, ¿no? Espérate Bueno... Ve... Ve cambiando... ¿Cuál es el disco más te gusta? O sea... Es entre estos dos... Pero este me gusta más porque es como más pequeñito, ¿sabes? Estaba bonito, sí Sí... Pillamos este, ¿verdad? Sí Sí ¡Hala! Y ahora... ¿Cuánto costaba el otro? Espérate Es... ¿Cuál es la diferencia... Entre... Este y este? Es verdad que como el chileo que nos vea en una barca... Se parte el culo, ¿verdad? Esc... Escúchame... No se ha escuchado todo el pueblo decir unas cosas bonitas... ¿Tú... ¿Tú crees que ya eso es un problema? No... No... Eh... Y este... El borde... No, no, no... Es de nada... F... Fíjate... Voy a ir cambiándolo... Bueno... Eso siempre fue en las cartas... ¿Tú ves alguna diferencia real? Eh... Sí... Uno es un poco más finito... Otro es un poco más ancho... Uno tiene el borde gris... Y el otro tiene el borde magón... Ah... Ese es más fino y tiene el borde magón... El que diga gris... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... O sea... Este es el más... Sanchito... Venga... Va a ser más finito... Pues... Pues no... Este es el que habías dicho en un principio... Que era el más ancho... Pues... Ya me he perdido... Es que te lo estoy diciendo... Que son prácticamente iguales... Pero... ¿Cuáles te gustan más? ¿Es yakula? ¿Es que aquí...? Nada ves... Es yakula gaspa... El... Te ha gustado el nombre, ¿verdad? Pues... Pues elige... El mo... Oh, o motor. Dejemos que van del motor. Alegre. No, de motor no te has resubido. Esperate, ¿cómo funciona esto? Esperate. A ver, vamos a confiar. ¿Y yo cómo me sudo? Espérese. No confía. Vale, 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 vale. Funciona, funciona. ¿Funciona? Funciona, tú confía. Tú confía en el médico. El médico todo lo sabe. Menos cosas de motor. Eso es verdad. Yo te lo compro. Ok. Vale. Bien. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Escuchas. ¿Qué pasa si salto al agua? ¡No! Esa es. Esa es. Ha funcionado. Sí, sí, sí. Escúchame, ¿qué es lo que te estaba diciendo? Eh, que somos gilipollas. ¿No ves que hay una...? ¿Qué? Es que es lo que intentaba decirte, pero no me podía acercar. No, guay, es alto. ¿Me puedes sentar? ¿De alguna manera? ¿Puedo agarrar? Es la hostia, ¿no? Es la hostia, ¿no? Sí. Por cierto, si te caes al agua, si sabes nadar, nada. No te preocupes. ¿Sabes nadar? Sí. Vale, pues entonces no te pasa nada. Pues vamos a dar un pasadito. Buah, 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 buah. Te puedo llevar al sitio que te dije, entonces. Ya vamos. Porque este sitio de noche es precioso. ¿Y estás anocheciendo? Así que... Tienes que estará precioso. Como tú. Eh... Para dejar el motor, te me voy a quemar con la tontería. Eso te voy a decir yo, te cuido. Eso sí. Eso sí. Solamente estaba despierto el... 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 Habían varios agentes despiertos. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? Vale. Ahora vamos a comprobar una cosa maravillosa. ¿Vale? Que es... Si yo me levanto de aquí... ¿Me va a dar un espasmo de tirarme? ¿O me pueda quedar aquí? Perfecto. Se controla súper bien. Lo que sí... Para este barco hay marcha adelante y ya. La marcha atrás, como has podido hacer desde el muelle... Funciona... No muy bien. Sí. ¿Qué tal? Hostia, desde aquí podemos ir a cualquier sitio. Sí. ¿Me da casualidad? Casualidad no. Me da curiosidad. A ver si podemos... Arramblar con todo el lago. ¿Sería jugarse la noche? ¿O no? Sí, que sería jugarse la noche. ¿Tanto? Yo qué sé. Imagínatelo. Luna. Luna. Espérame. Imagínatelo. En mitad del lago. De noche. Con la luna. Eso es precioso. No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cuántos superlos tenías puestos? Este. Vale. Déjame hueco. Que se conoce que si no... Ahí. Vale. Y no me pongo nervioso y no sé qué agarrar exactamente, ¿sabes? ¡Gracias!